Este expo 20 es parte de los eventos del mes del adulto mayor, por instrucciones de la señora Mariana Giorgio de Zúñiga, Presidenta de DIF Municipal, nos dio la instrucción de que todo el mes lo abarcáramos, no nada más el 28 de agosto que es el día que se festeja al adulto mayor, sino todo el mes. Entonces empezamos desde la semana pasada visitando el huerto de medicina tradicional en Césber, el buceo de Casa Jalapa, de los 20 clubes que hay aquí en la capital, en diferentes colonias. Para adulto mayor, un poco más de 300 adultos mayores, aparte el club de danzón, de tai chi y el coro que tenemos. O sea, en conjunto serán cerca de 400 personas que atienden DIF, más aparte todas las que se acerquen a DIF Municipal. Las actividades que se llevan en los clubes, aparte de las manualidades, en algunos casos lo hacen con reciclado, por el alto costo que también tenemos y la escasez de, a veces de recurso de los mismos adultos mayores, se busquen con reciclado, aparte de estas manualidades, que es terapia ocupacional para ellos y la recompensa en una venta. En el mes de marzo también realizamos otra expoventa, hacemos cuatro en el año para que ellos también se ayuden con estas expoventas y gracias al apoyo del licenciado Américo que nos da la facilidad de llevarlas a cabo aquí. Nuestra capital Américo Américo